Ahora sí, ahora sí, esto es algo ya más tipo función, la actitud corporal tan relajada no puede estar, tiene ahora que ver algo de presencia técnica, no puede ser vuestros cuerpos, son los artistas ahora, muy importante, porque mismo en la calle me hizo falta en muchos grupos, una presencia creativa, el físico no sabe perfectamente cuando es la estudiante o la niña de casa que se está parando y se está haciendo las cosas, y eso no es lo que el público quiere ver, el público quiere ver su artista, el público quiere ver una persona creativa, es muy importante que mantengan eso en mente y que sepan pasar el switch, porque no es una persona control, sino que no puede encontrar absolutamente problem en la calle, ¡Suscríbete! 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 i fuck you them, they go down